This is gonna be the best day of us Hola youtuber, bienvenidos de mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo video Y como estáis viendo en vuestras pantallas, por fin un nuevo capítulo del fatal chicos Esta vez ya un tanto especial, ya veis que tengo aquí la camiseta del Borussia Con Aguamellán detrás, ahí el número 17 Eh, que os voy a decir, bueno, porque tengo esta camiseta Ya sabéis, las anteriores opciones para mejorar nuestro equipo eran Aguamellán y Modrico Aguamellán y Yadiature para que mejorareis ya nuestro delantero centro Y donde pasaría nuestro fatal a la banda derecha Y en el cual también decantábamos si nos tirábamos más por la liga BBVA o por la Premier Vosotros habéis decidido, y muchísimos más habéis decidido Que queréis ese lado ahí de la derecha Premier, vale chicos Así que nada, me estáis viendo ya ahí el equipo Y vamos allá, ahí los tenéis chicos, ahí tenéis a nuestro Aguamellán Que realmente para mí es mi fatal Porque no, bueno, porque no pudimos ponerlo antes Muy sencillo chicos, no habían salido los tots de la Bundes Y teníamos que escoger fatal sí o sí Tiene que ser un tots y de aquella pues el más rápido Que era Belarabi, así que bueno Pasa Belarabi a la banda derecha Tenemos ahí a Aubamellán y ya después al lado tenemos a su mejor compañero Royce Así que nada chicos, vamos a continuar Ya sabéis las normas, ya sabéis las reglas, ya sabéis como va Nada más y nada más que os tengo que enseñar los partidos que llevamos Para que sepáis que tenemos que jugar dos consecutivos Y que no hay ni trampa ni cartón Ahí tenéis 595 partiditos llevamos Así que tenemos que acabar en 597 si ganamos los dos O bueno, respectivamente si perdemos o empatamos Así que nada chicos, vamos allá a desearme suerte De verdad, desearme suerte para intentar mejorar el medio del campo lo mejor posible Así que vamos, 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 vamos chicos Vamos al debut de Aguamellán Y bueno, aquí tenemos ya nuestro primer rival con 80 de media Valoración, 100 de química obligatorio Y Aguamellán arriba Y después todo tots, también Germans que tiene 98 de ritmo Royce, joder, Neuer Siempre me tocan a mí estos equipos, tío Yo tengo la hostia de platas, tío Y me toca este equipo que es ¿Por quién hace las medias para enfrentar los equipos? Por Dios, es que tiene retraso, ¿o qué? Por ahora buenas sensaciones Nuestros jugadores nos van bastante rápidos No sé si por Handicap o por lo que sea Vamos, Aguamellán El primer balón El primer balón Y cómo no, Aguamellán en su debut El primer balón que toca, chicos Y no puede ser otra cosa que gol Aquí lo tenéis, Cositi 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 Hostia, ahí lo tenéis Joder, este sí que es nuestro puto fatal Vamos, no nos podemos confiar nunca de este equipo Uh, uh, se piró, se piró Vamos, Roy, 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 Roy Royce, joder, ahí tenéis 30.000 monedas más Coño, sí señor Sí señor, Roy, sí señor Va, va muy bien este partido La verdad que estaba bastante nervioso Pero me estoy tranquilizando ya Aguamellán, se va, se va Se va nuestra Cositi Te quiero, te adoro, te amo Te haría de todo Tiramos Uy, pa' qué coño tiré ahí Tío, es que era imposible marcar así Yo es que ya Tú lo ves, yo lo veo Él nos espera Ahí lo tienes, Aguamellán Ahí lo tienes, Aguamellán Solo tienes que marcar gol Ay, no me jodas, tío Se viene, se viene tirada de cable Me cago en la madre que lo hizo, tío Joder, machos Pues ya veis, tirada de cable, chicos 2-0 Más 40.000 monedas de la tirada de cable Pues hace 30, 30 100.000 moneditas, chicos Joder Bueno, vamos allá Vamos a hacer recuento Para que quede oficialmente Las 100.000 monedas Pero venga, vamos allá Bueno, chicos Aquí ya os hice el panel Para que ya quede Totalmente claro Primer partido Goles de jugador fatal 0 Goles de jugadores normales 2 Aguamellán y Royce Y después la desconexión 100.000 monedas Hace un total de 100.000 monedas Donde podríamos haber sumado Muchísimas más Para votar a jugadores No sé De talla Muchas mayores Pero bueno, ahí vamos Venga, continuamos, chicos Vamos a imitar a nuestro segundo rival Y a ver Y a ver qué pasa Vamos a intentar quitar Pues eso En un mismo partido Si ganamos Quitar muchas monedas Muchas, muchas, muchas Para mejorar ese medio de campo Vamos allá Vamos a ver qué equipo nos toca, chicos Siguiente reveal 75 de media 100% de química Y ahí tenéis Agubia, Diego Costa Cazorla, Yerbiño Cuadrado Luis Gustavo Cefa, Bregas Naldo O sea, Nacho y Casillas Ese no sé quién es El otro defensa Pero con tres defensas Así que Ojito, chicos Que podemos follarlo al contraataque Vamos allá Vamos allá con Auba Este no sabe lo que se le viene encima Este no sabe lo que se le viene encima La primera ya Cómo me gusta el Vamos, hostia Y aparte con Belarabi Vamos ahí 40.000 monedas, chicos No me esperaba este gol Os lo juro que no me esperaba Que estirara ahí la pierna a Belarabi Y al dar al balón por perdido Así que ahí tenéis a nuestro Faital Marcando gol Reivindicándose junto a Auba Bellago Vamos Auba La damos también No es egoísta Junto Roy Sí Gol, 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 gol Joder La que le estamos dando Lo que me estoy temiendo Es que como Tan temprano Os puede tirar del cable Chicos Espero que no Espero que no Vamos Auba Millán Demuéstrale que va a ser moto Todo el campo para ti Para arriba Nos vamos de uno Nos vamos de dos Lo intentan quitar No lo paran No lo paran Es el puto Dios Auba Millán Joder Yo no sé como Se me da por tirar Desde ahí Yo viajero que este marca todo Hay que defender Hay que defender Y nunca Uy Nos lo llevamos Vamos el Dios Auba Millán Se le tiran No lo paran No lo paran Va en bicicleta Va en moto Va en avión Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Auba Millán Y coge el balón Porque quiere más Esto le gusta a Auba Millán Todos contra él No se lo puede pasar a nadie Así que tiene que decidir correr Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Ni Dumbia, ni nadie lo para Vamos, vamos, vamos Vamos a la pasa Allí arriba Velarabi Para que marque Y marca, marca Hay que darle un abrazo, chicos Velarabi, gírate Y vete a darle un abrazo Ahí a Auba Millán Es que está solo ahí diciendo Joder, lo puedo haber metido yo Vamos a ir a Velarabi Pero abrázalo, cabrón Ah, no, no Se arrodilla para chuparse A Auba Millán Y Auba Millán va a ir Zaca, 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 zaca Ahí estamos O sea, Auba Millán Se acaba de sacar el rabo Para que Para ganar 10.000 monedas más Este chico está aguantando Así que vamos a intentar Marcar algún golito más, chicos Nada Dicho Es que esto Se pira Se pira Ahí lo tenéis Tirada de cable Segundo partido Segunda tirada de cable Puta madre Así jugamos Guay Y bueno Pero esto es diferente La verdad Porque también marcamos más golitos Ahí tenéis ya el resultado Para que comprobéis Que llevamos 597 partiditos Chicos 597 partiditos De los cuales hemos jugado Dos consecutivos Así que vamos a hacer El recuento de moneditas Y a ver cuánto nos llevamos en total Bueno chicos Y aquí tenéis el recuento final Del segundo partido Vale, goles de jugadores Que no fueron el Fatal 90.000 monedas Un total de 3 goles Así que hace ahí 90.000 moneditas Insane Goles de jugador Fatal Ha marcado uno Ahí al final de todo Y en el cual la ha desconectado Por eso nos dan 40.000 de desconexión más El beneficio del primer partido 100.000 moneditas En total 270.000 moneditas Está bastante bien Para los jugadores Que vamos a poder optar Ya los veréis ahora A continuación Y aquí están Opción 1 Os voy a poner a Müller Y a Cross Totti Vale, Müller Shift Y Cross Totti ¿Por qué? Cross Totti Ha bajado muchísimo de precio Y gracias a esa posibilidad Tenemos el rango Que es súper bajo Del precio inicial Y podemos optar a él Solo teniendo 270.000 moneditas La verdad ¿Qué queréis que os diga? Pues bueno Sinceramente Que me deis una oportunidad Y que os enseñe Cómo va este jugador Porque de los Totti Es de mis preferidos Y eso que tengo muchos Totti Chicos Después tenemos a Müller Shift Que ya sabéis Me encanta este jugador Molaría también tener más el Totti Pero es una cantidad de monedas Que no seríamos capaces De conseguirlas Así que ahí tenéis A Müller Shift En el cual ya jugó En el Antioh Faital Y después la opción segunda Tenéis a The Brewing Que sé que os gusta muchísimo Por eso lo puse ahí Es más ofensivo A mí realmente Este jugador Pues no me llega ahí A bueno A gustar del todo La verdad que sube bastante Y deja muchos huecos atrás Por eso lo hemos puesto Con Lamb If En el cual es un jugador Que sí que me gusta también Así que Ya vosotros decidís Me gustaría Ya os digo Me gustaría Vale particularmente Y se compenetraría 100% O al 8 O así A que enseñaros a Cross Totti Chicos Tiene un tiro impresionante Una defensa muy 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 buena Así que nada Lo dejo en vuestras manos Opción 1 Opción 2 Darle like ahí A la opción que más os guste Y así que como siempre chavales Espero vuestro like Si os ha gustado este nuevo capítulo El de Punda Pabellán Espero vuestros comentarios Si tenéis cualquier cosa Cualquier duda o así Y nos vemos en la próxima chavales Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que sí Como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sueño Y a ti te ha dado el pase Pa' ir al club de la comedia Mi verdad es a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? ¿Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm ¿Tobal ¿Le falta queso a tu vida? ¿Tobal ¿Quieres vestir a la moda? ¿Tobal ¿Quieres ser mejor persona? ¿Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? ¡Suscríbete al canal!